¿Quién ha estado tranquilo después de que se diera a conocer que más de una institución educativa en Guanajuato ha pausado sus clases presenciales nada menos que por el tema de chinches? Estos pequeños insectos chupasangre color marrón rojizo y sin alas, que si te llegan a picar, pueden causarte distintas reacciones dependiendo de su tipo. Mucho se ha dicho de las causas de estas plagas. Por ello, nos acercamos a Fátima Melchor Márquez, jefa estatal del Departamento de Epidemiología, quien explicó que el tipo de chinches que se han detectado son inofensivas. Recordar que hemos estado insistiendo en que este tipo de chinche de las escuelas o de las casas que ha ocasionado tanto revuelo entre la sociedad no son de importancia médica, no transmiten enfermedades, no va más allá de que si le picó es una ronchita, como si hubiera picado una hormiguita o una cosa así. Mencionó que la higiene juega un papel importante en el área en donde se desarrolla la plaga y aunque han recibido reportes que necesitan atenderse, actualmente no cuentan con el material necesario para hacerlo. Un cómodo, desde luego, va relacionado con un tema de higiene, de descacharización. Nosotros, como programa de vectores, no tenemos insumos para ir a trabajar ni a las casas ni a las escuelas. El insecticida y los insumos que utilizamos, que es para enfermedades transmitidas por vector, principalmente dengue, chikumbunya, zika, riquexia, chagas, es muy diferente a este tema de las chinchas de cama que hoy está de moda. También hizo recomendaciones para la población en general para evitar la proliferación de estos insectos que, dicen, comenzaron en las casas y fueron trasladadas por la comunidad estudiantil hacia las escuelas. Pues las recomendaciones que nosotros podemos hacer es mantener limpios los espacios, las escuelas. ¿Cómo llegaron a las escuelas? Pues porque seguramente en casa, en la mochila, en la ropa, algún niño, algún maestro, pues las fue trasladando a estos lugares, pero es meramente un tema de higiene que con mucha participación social seguramente podemos ir ahí mitigando. No se trabajan con insecticida, el tema de las chinchas es meramente con calor, como se pueden erradicar, entonces es perder tiempo, dinero y recursos. Ir a decir que vamos a usar un insecticida para este tema no es real. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.